Bueno, luego de tanta información exacta y precisa que nos dice por qué invertir en Estados Unidos, seguramente muchos de ustedes también están con mucha información del gran momento que está viviendo el estado de la florida en cuanto al real estate pero bueno hay muchas cosas pasando hay una gran gran impacto de la inmigración tanto interna de eeuu como también internacional hacia allí ahora tenemos todo lo que estaba ocurriendo con la guerra en ucrania justamente sobre este tema es nuestro primer workshop y van a estar hablando sobre las oportunidades real estate en eeuu el nuevo orden mundial ciencia en real estate también allí tenemos quienes van a ser nuestros dos panelistas tina hay que es el real estate broker arquitecta y profesora de real estate vaya conocimientos que tiene tina como para transmitirnos y también a francisco ya van que es experto en marketing inmobiliario experto en marketing digital inmobiliario debería de también a decirles porque él sabe muchísimo justamente de cómo llegar a sus prospectos tanto en crm en redes sociales en bueno todo lo que es el marketing digital así que bueno vamos a recibirnos a ellos dos tina francisco buenas tardes gracias por acompañarnos hoy muchísimas gracias carina gracias por la presentación excelente hola tina hola carina qué lindas que están las dos bueno quiero escuchar justamente eso el nuevo orden mundial a ver cómo ha cambiado y las oportunidades para que nos cuenten ya tiene que tú estás allí en miami qué es lo que está pasando de primera mano y francisco cómo captar justamente a todos estos prospectos a través de lo digital los dejo muchas gracias bueno muchísimas gracias a los organizadores ya los participantes y bueno nosotros trabajamos en real estate con todo lo tradicional pero estamos haciendo en este último tiempo de cambios cambios que ya real estate no es como antes cambios que están interconectados entonces hoy le traemos a todos los participantes una una presentación específica de todos estos cambios y cómo tener oportunidades en cada caso especial así que bueno comenzamos siguiente bueno lo que vamos a hacer acá en este en esta presentación vamos a hacer un análisis actualizado en real estate en florida eeuu estados unidos tuvo un éxodo interno y un éxodo externo que es internacional vamos a analizar la pandemia la inflación el mercado laboral las subastas el por verans la guerra europea y sus consecuencias y las oportunidades de todos los inversores que están sufriendo hoy una limitación y entonces allí estamos nosotros. Siguiente. Ya lo habíamos anticipado desde el 2018 que teníamos una migración interna y lo pueden ver aquí en el slide. En el 2018 tenemos los estados, aquí tenemos tres mapas de Estados Unidos en el año 18, en el año 19 y en el año 20. Los estados que están en rojo son los estados de donde salen las personas para establecerse en los estados azules. Siguiente. Lo habíamos anticipado también en septiembre del 2020 que estaban residiendo 10, perdón, mil personas diarias que se venían a Florida a residir. Eso ya lo habíamos dicho en nuestro... Eso estamos hablando desde los estados de Estados Unidos, sin contar la inmigración externa que se dirige hacia el estado de Florida, que podemos hablar Europa, Sudamérica, Asia, todo el mundo. Exacto. Sí, es así, Francisco. Vamos a ver que la pandemia nos trajo una situación desconocida con un efecto mundial. Siguiente. Al comienzo tuvimos una desaceleración de lo que serían todos los trabajos, las actividades, las elecciones del 2020 también ayudaron a que todo el contexto de Estados Unidos fuera un contexto no tradicional. Entonces, en ese año no se podían tomar determinaciones en real estate tradicionales. En marzo, por ejemplo, muchísima gente decía, bueno, después de la pandemia, ¿qué pasa? ¿Quién me va a comprar un condo hotel, por ejemplo? Bueno, estaría bueno como explicarles a las personas cómo fue que cambiaron esos hábitos de consumo durante la pandemia y qué cosas dentro del consumidor, qué hábitos fueron los que determinaron ese cambio. Sí, bueno, los hábitos no eran los mismos, la gente dejó de trabajar, la gente se trasladó, se aisló, muchísimos, muchísimos, ya lo vamos a ver más adelante, muchísimos se dedicaron a trabajar de forma remota, pero todo fue muy repentino. Desde marzo hasta septiembre, la gente prácticamente estuvo en estado de casi shock, porque no sabían qué hacer. Siguiente. A todo esto, la gente empezó a estabilizarse. ¿Cuál fue el objetivo de los estímulos? Fue el tratar de no repetir la misma situación del 2008. En el 2008 tuvimos una situación que todos la conocen, que es la situación de la burbuja. Entonces, todos esperábamos aquellas subastas, aquellas pérdidas de las propiedades y gracias a los estímulos, a la intervención de la FED, esto no fue así. Entonces, todo fue también muy distinto y a partir de este momento ya vamos a ver cómo siguió el proceso. Siguiente. Aquí hicimos una pequeña muestra de lo que eran los titulares de la época. Bueno, acá es importante aclarar que las cosas que estamos diciendo son cosas que también se vieron reflejadas en las noticias, se vieron reflejadas en los noticieros, en los distintos portales, tanto económicos como de otra índole, que de alguna manera reforzaron este cambio que se dio en el 2020 en cuanto a todo lo que sucedió, los planes de 900 mil millones, todo lo que estaba pasando con la economía, ¿no? Sí, y lo que nos comentaba Francisco, toda esta gente comenzó a dejar de trabajar. Entonces, la gente tenía dinero de todos los beneficios que recibía del gobierno, comenzó a ahorrar, los restaurantes, turismo y los hoteles vieron la economía bastante... Perjudicada. En una situación, exacto, en una situación que jamás pensamos en Florida. Siguiente. El trabajo remoto. Siguiente. Aquí. Todas estas personas que eligieron el trabajo remoto decidieron irse a vivir a los alrededores, a zonas cercanas. Muchos de ellos trataron de irse a otras zonas como Arizona, como Texas y otros eligieron Florida. También porque Florida no tiene state tax. Siguiente. Otro de los beneficios también del estado de Florida, que estaría bueno puntualizar, es el tema de que al haber calor todo el año y no tener que estar en espacios cerrados viviendo, las personas de alguna manera podían neutralizar el virus, ¿no? Exacto. Bueno, uno de los motivos que la gente se mudó hacia el sur era ese, por un tema de comodidad, porque se puede convivir mucho mejor con este virus que no conocíamos en un lugar soleado, donde tenés, te podés cambiar la ropa, podés tener menos dificultad, estás en lugares que no son cerrados, entonces la gente, el estilo de vida también tenía mucho que ver. Hubo desabastecimiento de los chips, porque en los grandes productores, que son aquellos Taiwan, se empezaron a cerrar las fábricas, entonces hubo desabastecimiento de chips. Eso que significa que todas aquellas construcciones que necesitaban los electrodomésticos, los automóviles, empezaron a tener algún tipo de desabastecimiento. Sumado también a que cuando llegaban a los puertos, había un problema entre los camioneros también, que están cambiando de generación. Hoy en día, los baby boomers, que eran aquellos que manejaban los camiones y hacían todo el traslado, ya están abandonando este tipo de trabajos y los millennials no se ocupan de estos temas. Ya vamos a ver que están buscando algún tipo de trabajo que les permita generar otro tipo de horizonte laboral. Capaz que muchos pensarán por qué damos toda esta información, y en realidad son cosas que impactan directamente en el real estate, como lo que mencionabas, por ejemplo, lo de los chips, el tema del trabajo, porque estamos en un rubro que es transversal a la vida de las personas, y todo lo que sucede impacta, y al Miami ser un mercado internacional, todo lo que ocurre en el mundo impacta. Estábamos hablando de lo de Ucrania ayer, justamente con vos, y decíamos, bueno, pero a ver, también impacta en Miami porque tenemos Sunny Eye, que es un lugar donde la mayor parte de los habitantes son ucranianos y rusos, ¿verdad? Exactamente, bueno, en un slide vamos a ver eso, vamos a ir rapidito porque tenemos muchísima información, aquí tenemos el respaldo de todos los titulares, seguimos, siguiente, la recuperación, la crisis laboral, se trató de pagar un bonus a todos aquellos trabajadores, se les aumentó el salario, y los millennials, a causa de lo que recién comentábamos, tuvieron una gran renuncia. Fíjense, después que le vamos a pasar este PowerPoint, en Florida, antes, la diferencia que se agregó es $1.44, que para aquí es muchísimo dinero. Siguiente. Aquí tenemos un gráfico en donde se ve la recuperación laboral, lo habíamos hablado con Francisco, ¿te acordás? que estamos en este periodo, desde agosto 20 a agosto 21, tenemos un incremento de la crisis laboral que tuvimos. Siguiente. Estábamos hablando también que pasamos a tener 7 top landlord amigables de propiedades. ¿Qué significa esto? Que hay muchísimos, cuando nosotros vamos a comprar una propiedad, tenemos que pensar, ¿cuál es el estado que voy a elegir que es amigable con ser el landlord, ser el propietario? Ellos son Indiana, Georgia, y todos son favorables hacia el proceso de eviction, el property tax y el control de la renta. Siguiente. También el income tax, lo que comentábamos, ¿por qué se viene la gente a Florida? Porque la parte del state tax es cero, no se paga state tax en Florida. Siguiente. El nuevo orden mundial nos da la robotización, la inteligencia artificial, y eso es todo un gran cambio al sistema laboral. Siguiente. Las energías renovables, que siempre comentamos que en el estado de Florida, el estado del sol, es muy importante la energía solar, que todavía es un tema pendiente con nuestros inversores, pero estamos también trabajando en ese tema. Siguiente. Los impuestos a los ricos, eso lo comentábamos, ¿te acordás, Francis? Los impuestos a los ricos, últimamente las ganancias a nivel mundial, lamentablemente está desapareciendo la clase media, y los ricos se hacen cada vez más ricos, entonces dentro de este orden mundial, la planificación es generar más impuestos a los que más tienen y tratar de ser más equitativos, y como consecuencia de eso sería más estabilidad social. Siguiente. Aquí tenemos varios titulares, en donde mostramos los comentarios de los presupuestos que se estiman, que ahora, vamos a ver más adelante, con el problema de la guerra de Europa, están estancados. Por eso siempre hablo que esto, este estudio es básico, ya no compramos propiedades como en el año 70, en el año 80, 90, hoy todo es estar mirando noticias y mirar dónde está la oportunidad, cuál es el lugar, cuál es el proyecto, qué pasa en Europa. Recuerden que Florida no es un estado de Estados Unidos típico, es un estado prácticamente internacional. Todo el mundo conoce Florida y quieren invertir en Florida. Siguiente. La guerra en Europa. ¿Querés hacer algún comentario, Francisco, o cualquier cosa? Porque yo me engancho y... Sí, sí. No, justamente era el tema que mencionábamos hoy, ¿no? De este barrio que justamente está en Miami, donde hay muchos inversores rusos y ucranianos, y a su vez, como hicimos un episodio entero hablando de este tema, estaría bueno que nos cuentes un poquito, una síntesis de cómo esto está afectando y cuáles serían las oportunidades para este tipo de inversores invertir en el estado de Florida. Sí, como sabemos, la OTAN tomó muchas medidas en contra de muchos oligarcas rusos, los cuales tienen dinero a sumas siderales. Entonces, uno de los efectos que produjo en Estados Unidos es el... Se cortaron cuentas bancarias, el no pago de algunas hipotecas, algunas ventas de propiedades de apuro, porque no se contaban con el pago de mantenimiento. Estas zonas pueden ser Sunny Isles y todo lo que sería North Miami también, lo que mencionaba Francisco. Entonces, como siempre, estamos a la mira de este tipo de oportunidades. Bueno. Hablamos también de las criptomonedas como una oportunidad, ¿no? De inversión. Sí. Sí, sí, eso, el tema de las criptomonedas y todo ese tema lo vamos a desarrollar, yo creo, que en el próximo foro, con más tiempo, porque si no nos vamos a abrir demasiado. La guerra, debido a la falta de combustible, generó también en Estados Unidos hoy un incremento en la inflación, de la cual la Fed está tomando riendas con respecto a esto, porque ya comenzaron a subir los intereses de los bancos. Eso afecta a lo que estaba en movimiento el año pasado cuando alguien quería comprar una propiedad y realmente quería hacer una oferta y la propiedad se subía al listing, por ejemplo, a 200.000 dólares y en el mismo momento ingresaban ofertas quizás con 10.000, 15.000 dólares por encima del valor del listing. Hoy, y eso que generaba inflación. Entonces, hoy la Fed, a partir de marzo, empezó a subir sus intereses para evitar que la inflación siga aumentando y que, bueno, esto genere y también dejaron de imprimir dinero como se hizo en estos últimos años de pandemia. Siguiente. Aquí esto ya lo mencionamos, que la OTAN. Hay nuevas alianzas. Eso es otro tema muy importante. Recordemos otra vez que Florida es un estado en donde conviven personas de Venezuela, de Rusia, de todos los lugares del mundo. Hoy, debido a que no hay gas en Europa, que el combustible no es suficiente para poder pasar el próximo invierno en Europa, Venezuela está teniendo conversaciones con Estados Unidos para ver si puede proveer, Irán también. Uno de los más interesados es Alemania. Todo esto nos va a generar un nuevo perfil, una nueva situación a nivel mundial. China tampoco es... Habíamos pensado en el 19 que venía Estados Unidos y después iba a aparecer China, ¿no? Ahora China se considera neutral porque China también tiene mucho interés en Taiwán. Recuerden que Taiwán es una de las industrias que proveen más chips, lo que habíamos hablado al comienzo. Entonces, China también está mirando qué es lo que sucede en este panorama mundial y Taiwán también tiene intenciones de venir a Texas a poder fabricar algunos chips. Siguiente. No podemos desarrollar todos los temas en profundidad por el tiempo, ¿no? Pero les damos un pantallazo. Siguiente. Bueno, era lo que decíamos, ¿no? Hay que seguir paso a paso a las noticias. Ahí están las oportunidades. Lo que a veces nuestros inversores piensan es, bueno, Tina, hay gente... Esto se está cayendo. Muchas veces los inversores nos comentan, bueno, tengo miedo de invertir, tengo miedo de poner mi dinero y perderlo. Con información no lo van a perder. Todo el dinero no se pierde, se transforma. Siempre decimos que donde hay una crisis hay oportunidad. Y, bueno, por eso nosotros hicimos esta presentación para mostrarles que dentro de todo este panorama bastante complicado a nivel mundial, Florida puede tener sus beneficios. Estaría bueno, bien breve, rapidito, contarles cuáles son las opciones que Tina High Group tiene para invertir y los requisitos básicos como para que puedan tomar contacto con esa información. Perfecto. Bueno, nosotros hacemos un trabajo integral como cualquier compañía porque tenemos una trayectoria de... Yo comencé este camino de real estate profesionalmente desde el año 83 como en venta de propiedades e inversiones y en el año 89 como arquitecta. Siempre hicimos un trabajo integral. Significa que vendemos, compramos, rentamos, hacemos subastas, hacemos la administración, formamos la compañía. Yo creo que ese es un tema que siempre es recurrente. Y buscamos también propiedades de forma tradicional. Simplemente que en este workshop lo que queremos es mostrar que hay muchas oportunidades y que el mundo ya no es tan 2 más 2, ¿no? Hoy el mundo es un mundo muy integrado. El ser humano está cambiando. Las alianzas mundiales cambian. Y ante todo ese cambio nosotros tenemos que cambiar. Porque si nos quedamos pensando que el negocio es como yo lo pienso, yo creo que no van por el camino correcto. Uno tiene que ver en marketing. Hagamos un ejemplo en marketing. Si yo tengo que presentar un producto para venderlo, necesito saber cuál es el consumidor. Entonces, ¿cuál es el consumidor de Florida? Es un consumidor internacional. Siempre vamos a tener oportunidades de acuerdo a los movimientos mundiales que tengamos. Y a los movimientos también particulares, ¿no? Siguiente. Hablamos en la pandemia de comprar tierra. Habíamos dicho que teníamos, habían empezado a subir los índices de inflación. Todos aquellos inversores que querían invertir, era mucho mejor invertir en tierra porque tenía un incremento rápido. Los desarrolladores estaban buscando esa tierra y prácticamente no tenían gastos. Habíamos hecho en la pandemia, lamentablemente tuvimos el episodio de Surfside y vimos que las ventas ya no son las mismas. Volvemos al mismo tema. Antes teníamos clientes que nos decían, bueno, Tina, quiero comprarme un departamento en un edificio con pocos amenities. Y generalmente era un departamento del año 75, 80, que no tenía prácticamente seguridad, no tenían todos los amenities que tienen hoy los nuevos, pero tenían special assessment o expensas extraordinarias. Luego del suceso de Surfside, lamentablemente, el condado empezó a hacer inspecciones masivas. Entonces, todo aquel inversor que tenía en su estructura mental compró un departamento con bajos amenities, hoy había comprado un departamento en el que tenía más gastos. ¿Por qué? Porque tenía que pagar todas esas reparaciones que eran solicitadas por el condado o también por la municipalidad. Entonces, muchos de los inversores hicieron mucha más ganancia en la parte de tierras. Y además, muchos de ellos compraron porciones de tierras, edificaron y vendieron las propiedades a todos aquellos americanos y residentes que obtenían sus hipotecas. Siguiente. Bueno, aquí damos algunos ejemplos de casos de éxito. Tenemos casos como que fueron comprados a 25 mil dólares en el 2017. Todos estos casos lo pueden buscar en el condado de Miami-Dade. Está la venta a un millón de dólares. Fue comprado a 45 mil dólares. Aclaremos que esto es información pública, que el que quiere puede acceder en un sitio web. Es un récord público. Exactamente, exactamente. Los pusimos para que ustedes vean que es verdad, para que ustedes tengan en esta presentación todos datos que ustedes mismos pueden corroborar. En el año 2017 compramos un terreno a 35 mil dólares. Hoy está la venta a 150 mil dólares. Y todo esto sigue, sigue incrementándose el valor de la tierra y de las propiedades. Yo creo que en una época había escuchado, en el 2019, 2018, Miami tiene un techo. Yo no creo así. Siempre creí en Miami y creo que Miami no tiene un techo porque es un mercado internacional. No es un mercado doméstico. Siguiente. Aquí también tenemos casos de dos departamentos. Uno el que se compró en subasta en el 2015 y se vendió a 210 mil dólares. Y este otro que, a ver, si me pueden ampliar la pantalla, por favor. Este fue comprado a 170 en marzo del 2021 y fue vendido y está en un comparable de 220 mil dólares. Siguiente. Bueno, uno de los temas muy, muy, muy importantes que siempre les digo a los alumnos que tenemos en nuestras clases es poder encontrar o dedicarse full time a esta profesión. Es muy importante que ustedes, como inversores, puedan tener un profesional que tenga experiencia, que se dedique prácticamente todo el día y que sea su pasión. Porque, lamentablemente, encontramos profesionales, pero no pueden llegar a tener tanta información y tanta dedicación para que se puedan encontrar las inversiones. Por eso, para nosotros, esto es una ciencia de datos, ¿no? Investigar, saber cuáles son los porcentajes, mirar las noticias, estar al tanto con todo tipo de información. Francisco, ¿tenés algún comentario con respecto a...? Estaría bueno preguntarle a nuestro señor director si tiene alguna pregunta que nos hayan enviado. Bien. Perfecto. Y después, otra cosa que estaría bueno poder hablar es cuánto dinero se necesita para invertir en Florida, ¿no? Porque ahí mostramos algunos casos de éxito, pero hablemos, por ejemplo, de un inversor promedio que te dice, mira, Tina, yo tengo 300 mil dólares y la verdad me gustaría poder invertirlos en Estados Unidos porque tiene una buena tasa de valoración anual. O sea, da con 300 mil dólares, se necesita más. A ver, explícanos eso. Sí, los valores subieron muchísimo por lo que habíamos hablado porque la gente especula, saca el dinero de los bancos y entonces compra propiedades. Sí, con 300 mil dólares hoy podemos comprar alguna propiedad. Podemos, desde mi punto de vista hoy, estamos hablando siempre hoy, hoy la rentabilidad está subiendo. El año pasado nos dedicábamos a comprar lotes. Resguardábamos el dinero, creció, se multiplicó, se vendió. Tuvimos lotes que hasta un 50% de lo invertido se generó el 50% de ganancia. En el caso de las propiedades, hoy estamos viendo que las propiedades de renta están subiendo. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque uno compra una propiedad y generalmente toda esta gente que lamentablemente recibió los beneficios del gobierno, no pagó su hipoteca, van a perder esas propiedades y van a necesitar rentar propiedades. Las rentas están en incremento. Entonces, con 300 mil dólares nosotros podemos comprar una propiedad, quizás una casa o un duplex en una zona en donde haya una alta demanda de rentas. Ese es otro tema que hacemos. Nos vamos a la MLS y nos fijamos en distintas zonas en donde está la demanda de rentas y en base a ese dato buscamos propiedades allí. Y obtenemos rentabilidad. Hay algunas preguntas que nos habían hecho por Instagram, que estaría bueno responderlas. Tomás nos preguntó, por ejemplo, que es una pregunta muy recurrente además. ¿Necesito visa para invertir en Estados Unidos? No. Cualquier persona puede comprar una propiedad en Estados Unidos. No es necesario tener ningún estatus migratorio. Puede comprarlo ya sea de forma personal o con una compañía. Pero lo que siempre aconsejamos es comprarlo con una compañía para que pueda deducir sus impuestos y para que tenga algún otro tipo de beneficios que podemos empezar a profundizar en próximos foros. Perfecto. Viste que nosotros en el podcast, bueno, hemos hablado de todo un poco y los temas, la verdad, son bastante variados. Capaz que estaría bueno explicarle a la audiencia un poco cómo es el tema de las hipotecas, que es un tema que vos lo manejas muy bien. ¿Cómo funciona y cómo se implementa para invertir? Bien, perfecto. Cuando nosotros en Estados Unidos queremos comprar una propiedad, podemos ir a un banco y pedir una hipoteca. Hay dos formas de ver una hipoteca. No soy mortgage broker. Eso quiero aclararlo. No soy contadora y no soy abogada. Simplemente es esto mi experiencia. Una de ellas es, como inversor, tenemos que saber cómo es el proceso de aplicación de el que va a ser el consumidor, el que va a ser el residente o el ciudadano. Para el residente o el ciudadano es, generalmente se le pide todo lo que sería la presentación de impuestos, se le pide su escort, significa que tiene un crédito. Aquí se llama crédito a todo aquel que pidió, tuvo, por ejemplo, un auto en cuotas o tuvo, anteriormente compró una casa. Es toda una especie de historial para que el banco pueda determinar si esa persona es apta o no para tener una hipoteca. Además, le van a pedir cuáles son los gastos, si esa persona a fin de mes tiene que pagar el auto, una cuota de un auto que está financiado, o bien si tienen que pagar o están ahorrando para que sus hijos vayan a la universidad, los costos del seguro médico, todo ese tipo de costos van a pesar para el banco porque a fin de mes la persona que está solicitando esa hipoteca tiene que cumplir. Entonces, ese es un punto de vista del inversor. Al hacer, por ejemplo, una casa o vender un departamento, tiene que saber cuál es su consumidor. Ahora, el inversor también puede pedir un crédito. Para el inversor en general es mucho más fácil porque para solicitar un crédito debe tener ciertos requisitos que no son todos los requisitos que tiene un residente o un americano. La persona que va, el inversor va a necesitar presentar unas cartas de su contador y aquí determinados bancos le pueden dar un préstamo. Siempre el interés va a ser mucho mayor que el interés que tienen los residentes o los ciudadanos, por supuesto, porque es una persona que tiene más riesgo, porque no tiene tantos requisitos como un residente. Otra pregunta frecuente que tenemos es diferencia entre capitalización y rentabilidad. Bien, para nosotros la capitalización es cuando ustedes compran una propiedad y, por ejemplo, la compran a 100 mil dólares. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le preguntamos al inversor, ¿usted se quiere focalizar en la capitalización de esta propiedad o en la rentabilidad? La capitalización sería la compra a 100 mil, miro bien el contexto, miro que crezca el contexto, entonces la tengo y después lo que hago es venderla rápidamente y así sucesivamente. No quiere decir que sea exactamente un flip, pero nosotros le denominamos capitalización a ese tipo de ganancia. Comprar una propiedad con el propósito de ganar dinero rápido y hacer el año siguiente lo mismo. En el caso de rentabilidad, hay mucha gente que nos comenta que quiere vivir de la ganancia de Estados Unidos. Entonces, se compra una propiedad en un lugar de alta demanda de rentas. Y muchas veces también se aplica a uno de los beneficios que da el gobierno. Por ejemplo, Section 8. En este caso, el gobierno directamente paga la renta al propietario. Y esto tiene un gran beneficio porque en la pandemia se cortaron los pagos de las personas que tenían inquilinos. Claro. Perfecto. Bueno, Tina, ya nos quedó un minutito. Estaría bueno irnos despidiendo y hacer una pequeña... Recordarles un poquito cómo nos pueden encontrar en las redes sociales, si te parece. Tu Instagram, que es arroba Tina Height Miami Realty Business. Y el mío, que es arroba franjavan-ui. También nos pueden seguir en nuestro podcast, en Spotify y en Apple Podcast, que es Wiki Invest. Wiki con W y con K. Tina, la verdad, ha sido un placer compartir con vos este evento. Sos una gran hacedora de negocios, una persona que quiero mucho, que aprecio mucho. Me pareces una persona que vale muchísimo y que todo el conocimiento que tenés, hay que saber, sepan aprovecharlo todos los que están mirando porque vale oro esta señora. Muchísimas gracias a todos, a los organizadores que fueron muy amenos con nosotros, a los participantes y sobre todo en este momento mundial, mucha paz, mucha paz para todos. Muchísimas gracias, Tina, Francisco, no se vayan, que a mí me llegaron también un par de preguntas más. Por supuesto, como decía Francisco, hay que aprovechar todo este conocimiento que Tina tiene. Por ejemplo, el de sección 8 es algo que a veces pasa desapercibido. Y bueno, para quien busca rentabilidad, no es menor saber que es el gobierno el que está pagando ese alquiler. Pero les voy a pasar las dos preguntas que tenemos acá, nos preguntan, ¿qué consejos tiene Tina justamente sobre fix and flips? O sea, de arreglar y luego tratar de vender estas propiedades. Esto nos acerca a la pregunta Agostina. Bien, bueno, esto es una buena opción y fue un furor hace muchos años. Se hicieron hasta programas, muchísimos clientes mencionan distintos programas, es algo que tiene que ver mucho con la técnica, la técnica de poder construir. Buscar una propiedad que tenga un alto rendimiento, que se pueda comprar a bajo precio y conocer de la técnica. No podemos entrar en un fix and flip si no conocemos lo básico de construcción, lo básico de los problemas edilicios que tiene, porque si no nos podemos encontrar con algún tipo de problema que no lo podemos solucionar. Básicamente ese es el tip que les puedo dar rápido para hacer un flip. No, hay otra información importantísima, así como Francisco nos mencionaba hoy, que esa información, esos datos de los precios a los que se compró la propiedad, cuánto se vendió, son datos no solamente que están publicados, sino que son datos oficiales. También en Estados Unidos existe, justamente, me corregirás Tina, si esto cambia de estado a un estado o de condado, pero también lo que existe son los inspectores de propiedades, que por ejemplo aquí en Latinoamérica, en Uruguay no existe. Y eso es una herramienta para el inversor que quiera hacer un fix and flip muy importante, ¿no? Porque es un técnico especializado que nos va a dar un detalle preciso de la propiedad. Exacto, sí, es exactamente como lo mencionás, hay sectores, las municipalidades y los códigos son distintos y una buena persona que te puede orientar, inclusive un home inspector, lo que puede hacer es pasa, te hace un presupuesto y te dice lo que está para su real saber y entender qué es lo que está mal. Pero tampoco es tan en profundidad, porque los vicios ocultos también existen. Fíjense que podemos tener problemas de estructura y el home inspector lo único que va a hacer es ver las cañerías, el aire acondicionado, todo lo visible. Entonces, para hacer un flip se necesita un muy buen profesional, que cuando vea una viga horizontal diga, me parece que está flexada. Desde afuera el techo lo veo que, yo me acuerdo que pasaba esto, este material tiene tal vida útil, el costo de hacer todo un techo puede llegar hasta 50 mil dólares, es un valor muy alto, depende de lo que se tenga que hacer, ¿no? Y también las normas van de acuerdo, depende de la municipalidad. Recordemos que en Florida tenemos, si no me equivoco, 67 condados y dentro de los condados están las municipalidades. Y entonces tendríamos regulaciones del condado, que vendría a ser como un conjunto, y las municipalidades, que son subconjuntos. Tenemos varias regulaciones. Hay mucho detalle. Bueno, los dejo con una pregunta que les va a interesar, tiene Francisco, porque es alguien que realmente quiere invertir ya. Dice Ricardo, busco para mi hija que se fue a vivir a Miami, no nos dice exactamente dónde, pero necesito crédito. ¿Qué posibilidades hay? Tenemos un muy, muy buen mortgage broker, broker, Daniel, que vamos a tener en los próximos foros, va a estar invitado con nosotros y vamos a estar tres disertantes. Y él tiene 30 años de experiencia aquí en Estados Unidos, en California, es americano-argentino, entonces todos se van a identificar. Y muy buena persona. Seguramente él lo va a poder asesorar, nos puede escribir a nuestro email y él lo va a atender. Perfecto. Bueno, ahora sí se nos fue el tiempo, Tina. Francisco, muchísimas gracias por tanta información. Y ya están ahí. Un gustazo, Karina. Y también, por supuesto, al terminar el foro, van a estar recibiendo estos entregables. Francisco, nos vemos por acá, por Punta del Este. Perfecto. Mervé, Merva. Bien. Gracias, Mila. ¡Gracias!